La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, la Dirección de Actividades Artísticas en coordinación con la Dirección de Educación Indígena y la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, presentan Frecuencia Ancestral, Ecos para la Infancia Actual, del Programa Institucional Imaginación al Vuelo, Promoción y Gusto por la Lectura. La historia que te vamos a contar no se escucha todos los días, ni en cualquier lugar. Es una historia reciente que se conoce solo en algunos lugares donde está sentada la cultura tutunacú. Esta es una versión que nos narra uno de los posibles orígenes de Kiwi Goló, el dueño del monte. Es muy probable que esta historia se sitúe entre el pueblo de Lázaro Cárdenas, mejor conocido como Santana, y Chumatlán, este último también llamado el pueblo del Zopilote del Oro. El tutunacú es una de las 68 lenguas que existen en México y que ha hablado una de las culturas prehispánicas que habitaron y habitan parte de los estados de Veracruz y Puebla. Esta historia comienza en un bosque tropical, donde abunda el cedro, el árbol de Anona, el zapote mamey y el chote. Hay una extensa variedad de animalitos, como lo son las ardillas, los conejos, los armadillos, los tlacuaches y el coyote. Y adornan en el cielo con su vuelo hermosas aves como el tordo, la calandria, el gavilán, los búhos, los tapacaminos y cotorros. Y claro, que también habitan reptiles, como las nauyacas, las iguanas y las lagartijas. Pero veamos qué está pasando en este lugar. ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Serpiente! ¡Deja en paz al ratón! Sí, yo no hago nada, amigo sopilote. Solo lo observo fijamente. Yo sé que tenemos un trato y somos amigos, pero cada vez que saca la lengua, mis patitas comienzan a temblar y yo no puedo seguir tranquilo. ¡Ah! ¡Silencio! ¡Silencio, compañeros! ¡Comienza la sesión! ¡Sí, señor conejo! ¡Ah, déjame! A ver, veamos. ¡Ah, sí! ¡Aquí está! En este libro dice que la cultura de la paz es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar problemas, mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Disculpe la pregunta, señor conejo, pero ¿nosotros los animales también tenemos naciones? Ahora sí me pusiste a pensar. Lo voy a investigar. Dicen que en un bosque se realizaba una junta de animales. Estaban reunidos el sopilote Aura, el colibrí, el conejo, la serpiente y el ratón. Y discutían la manera de vivir mejor sin tener que pelear nunca. Todo estaba saliendo muy bien y no tenían preocupaciones. Hasta que en ese momento llegó de manera sorpresiva al bosque un cazador buscando un sopilote Aura que le habían pedido. Y lo habían amenazado de que si no cazaba a uno, lo matarían. Ay, lo que es cierto es que no puedo echarle la culpa a alguien más. Toda la culpa es mía por necio. Si yo no necesitaba otro rollo de vainilla, pero siempre quiero más. Y ahí voy a pedir favores que no puedo cumplir. Desde tiempos prehispánicos, la vainilla ha sido cultivada por los tutunacú. Y en su cultura ha tenido un gran valor comercial. Tanto que hasta en tiempos antiguos se podía utilizar para intercambio como si fuera una moneda. Aunque no era el motivo por lo que el cazador había querido la flor y se había metido en problemas. Ay, pero es que huele tan rico y sabe tan bien con cacao. Pues sí, pero ahora en tremendo lío que me he metido. Y como soy un hombre de palabra, cumpliré con el trato. El cazador había recorrido el monte por varias horas, reprochándose el ser tan goloso. Pero ya estaba muy inquieto y tenso de no encontrar el ave que buscaba. Por lo que apresuró el paso para que no le cayera la noche. Hasta que finalmente se escondió entre unas hierbas. En silencio sacó su arco y se dispuso a escuchar. ¡Ja! Y con esto, amigos míos, he ganado el juego. ¡Suelte para la próxima! ¡Ay, siempre lo mismo! ¡Cuidado! ¡Ay, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oye, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Se me cayó mi salabonia! Una flecha de ardera tropical con punta de obsidiana y plumas de guajolote atravesó el lugar en un par de segundos. Y a pesar de que el sopilote Aura pudo verla, no fue tan rápido para esquivar tan certero disparo. Los animales no sabían cómo ayudarlo. El colibrí se acercó rápidamente y con su pico trataba de quitarle la flecha que apresaba un ala del sopilote Aura. Pero mientras lo hacía, el astuto cazador ya los tenía agarrados a ambos. Le quitó la flecha al sopilote y amarró sus patas con un cordón de fondo. Con esto será más que suficiente. ¡Déjanos! ¿Por qué vienes a molestarnos? Lo siento, amigos. No es nada personal, lo juro. Pero está mi vida de por medio. El resto de los animales se habían escondido y no salieron hasta ya muy entrada la noche. Estaban tristes porque se habían llevado a sus amigos. El cazador llegó a su casa y enjauló al sopilote Aura y al colibrí. Y acercándoles un poco de agua, les dijo. Estas son mis más cómodas jaulas. Beban, que mañana los entregaré. Pero yo soy un sopilote Aura. No me puedes sacar del monte. Yo contribuyo a la estabilidad del ecosistema. Yo no mato a nadie para alimentarme. Soy un gran transformador de la materia muerta. Soy un indispensable limpiador. Yo evito que se dispersen muchas enfermedades. Y yo ayudo a polinizar las flores. Visito de 500 a 3,000 flores por día. Lo sé, amigos, lo sé. Ya no puedo seguir escuchándolos. Ya les dije que no es nada personal. Hasta mañana. Mientras tanto, los animales no se quedaron cruzados de patas y se dedicaron a buscarlos hasta que los encontraron. El cazador se ha ido. Es nuestro momento para entrar. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Concentración, compañeros. Que la vida de nuestros amigos está en juego. Apenas dicho esto, la serpiente rápidamente comenzó a deslizarse hacia las jaulas donde estaban sus amigos. Su movimiento era hipnotizante. No hacía ni un solo ruido. Se enrolló en las patas de la mesa donde estaban las jaulas y prontamente llegó a ver al sopilote Aura. No se preocupen. Los rescataremos. El ratón primero fue a ver qué estaba haciendo el cazador. Y cuando se acercó a él, se llevó una gran sorpresa al escucharlo. Me van a matar aunque entregue al sopilote Aura. Qué tonto soy. Todo por la ambición de querer siempre más. Perdón, queridos animales. El ratón inmediatamente le dijo a la serpiente y al conejo lo que había escuchado. Y juntos idearon un plan. Al otro día, llegaron a la casa del cazador dos personas que inmediatamente amenazaron al cazador y le quitaron el sopilote. A ver, tráeme ese pájaro para acá. Cuando la serpiente vio esto, se acercó rápidamente a uno de ellos y lo mordió. Y el ratón hizo lo mismo que el otro, mientras que el conejo le dio aviso al sopilote, al cazador y al colibrí. No se preocupen. ¡Corran! ¡Lo rescataremos! ¡Oigan! Todos empezaron a correr y cuando llegaron a la mitad del bosque, se pararon a descansar un poco. El cazador estaba confundido y no entendía por qué lo habían rescatado. Gracias a todos por sacarme de esta situación. Me estaba volviendo loco, pero no entiendo por qué me salvaron si yo los había agredido. Yo te escuché cuando llorabas y decías que no querías entregar al sopilote. Inmediatamente le dije a la serpiente y al conejo y llegamos a la conclusión de que tú no eres malo. El cazador se echó a llorar. Les agradezco infinitamente que me hayan salvado. Si hay algo que pueda hacer por ustedes, díganmelo y con gusto lo haré. No tenemos quien nos cuide aquí donde andamos. Estamos solos. Si tú quieres, ¡puede ser nuestro protector! Sí. Si ustedes así quieren, yo lo seré. Díganme, ¿qué hay que hacer? Asustarás a los malos que nos quieran hacer daño. ¡Sí! ¡Tú serás Kiwi Goló! ¡Tú serás el señor del bosque! ¡Sí, el señor del bosque! ¡El señor del bosque! ¡Una buena idea! ¡Claro! Y así es como en esta historia el cazador se convirtió en Kiwi Goló, el dueño del monte. A quien antes de cortar algún árbol o disponer recursos de la naturaleza, se le pide permiso para no desatar su enojo y todo se pueda llevar a cabo de buena manera. Él representa a uno de los dueños de la naturaleza que en los orígenes de la cultura tutunacú, junto a otros como lo son el del maíz, el de los peces, el de los animales, entre muchos otros más, forman parte de esta gran cultura prehispánica de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.